He demostrado que soy una persona que se escucharon Y yo no pienso votar por el Dr. Ríos Él me prometió hace un año una tomografía Y hasta ahorita todavía la estoy esperando Soy una persona que soy intolerante Voto por ti Lorena, no puedes Votar con los dos Votar con los dos Soy una persona que me gusta atender y resolver los problemas de la ciudadanía Que si bien no sé si Gabriela López Sánchez fue pagado o no por el Partido Acción Nacional para hacer esto Mi nombre es Gabriela López Sánchez Lo que sí es un hecho es que es una joven que fue enviada por el Partido Acción Nacional Fue enviada por el Partido Acción Nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!